Hombre, estamos trabajando esta semana como si fuera un rival mal, está claro que es en Barcelona, es un rival más duro de lo normal, pero bueno, jugamos en casa y podemos conseguir cualquier resultado favorable. Hombre, sería una inyección de moral para el equipo, para cambiar la dinámica que tenemos, hemos tenido mala suerte y corregir esta semana los errores que hemos tenido los partidos anteriores y sacar un resultado positivo. Pues la verdad que todas son muy buenas jugadoras, cada una de ellas, entonces hay que hacer un trabajo para contrarrestar el trabajo del bloqueo de Barcelona en sí, no de una jugadora en concreto, todas son importantes. ¿Se le puede ganar a este Barcelona? Sí, por supuesto, y más aquí en casa. Hombre, está claro que siempre es un plus extra de motivación que la afición nos acompañe, sin la afición pues no podemos hacer nada prácticamente, el aliento de ellos ahí pues la verdad que motiva mucho al equipo a tirar hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.